Por lo general, si se ven muy cansados todo el tiempo o si parecen que emocionalmente algo les está pasando o están batallando con algo, sería una buena idea tratar de hablar con ellos y tratar de entender con lo que están pasando. Bienvenido al podcast de Get In Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Notion Entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio donde traemos más material para desarrollar el crecimiento personal de tu negocio. Bueno, y en esta ocasión estamos continuando esta miniserie que tenemos de salud mental donde nuestro amigo Ismael Rodríguez nos seguirá compartiendo cómo es que la salud mental sigue estando en nuestras vidas y qué podemos hacer para mejorar nuestra salud mental. Y específicamente el día de hoy vamos a hablar de cómo reconocer la salud mental en los demás. Déjame le comparto un dato muy interesante que es del 2010. Descubrieron que los latinos prefieren decir que están nerviosos cuando realmente tienen los síntomas de ansiedad o de problemas de salud mental. Para ellos es un diagnóstico disruptivo. Es una tendencia a que los latinos digamos no estoy bien, no tengo problemas, nada más estoy nervioso y eso pues acarrea muchas consecuencias. Bueno, y para ello pues tenemos a Ismael que nos va a ampliar del tema. Bienvenido a tu programa Ismael. Hola, buenos días Armando. Muchas gracias por invitarme otra vez de nuevo a tu podcast. Estoy aquí de Jewish Family Services of the Desert para hablar un poco sobre cómo podemos reconocer trastornos mentales en nuestros familiares y trabajadores, por ejemplo, y cómo nosotros les podemos apoyar y ayudar a tratar de recibir un tipo de cuidado. Maravilloso. Creo que este tema nos va a caer, mando yo el dedo. A todos, ¿por qué? Pues yo creo que nadie está exento de vivir con alguien que necesite ayuda. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que aprender o vamos a descubrir con Ismael es cómo detectar si realmente necesita ayuda alguien a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos empezar a hacer ese reconocimiento, Ismael? Creo que hay muchos claves o indicadores chicos que uno puede ver quizás. Si un familiar o trabajador está un poco cansado, pero se ve como algo constante. Obvio, también hay muchos factores diferentes que pueden derivar a una persona que se sienta cansada o se vea cansada. Pero por lo general, si se ven muy cansados todo el tiempo o si parecen que emocionalmente algo les está pasando o algo están batallando con algo, sería una buena idea tratar de hablar con ellos y tratar de entender con lo que están pasando. También se puede anotar uno cuando un trabajador es mucho menos productivo de lo normal y eso también sería una indicación a que hay algo que posiblemente está ocurriendo. Oye Ismael, ¿y cómo le podemos hacer para no caer quizás en exagerar o en pensar que todo es salud mental cuando, ante nuestros ojos, algo no está bien? ¿Podríamos decir que tiene que ser algo repetitivo, como diario, para poder considerar de que hay un problema ahí de salud mental? Pues creo que de lo que entendí estás preguntando sobre qué tan la frecuencia de quizás las síntomas, ¿correcto? Ok. Sí, normalmente sería algo diario o la depresión también puede venir en ondas. Entonces quizás hoy, mañana o esta semana me sienta un poco abajo, pero la semana que siga a lo mejor me siento maravillante, ¿no? Puede, hay una cantidad de varianza muy alta. Ya. ¿Y cómo debe uno hacer esas preguntas, Ismael? Quiero pensar que no es fácil, dependiendo si lo ves en la pareja, en los hijos, en los papás, compañeros de trabajo. ¿Cómo puede uno iniciar esa plática, Ismael, cuando tiene uno esas ganas de ayudar y de compartir recursos para la salud mental? Creo que definitivamente hay un nivel de entendimiento que debe de haber antes de empezar a hacer las preguntas. Hay que entender no solo el estilo de vida de la pareja o trabajador o un amigo que le estemos preguntando, pero por ejemplo, un alternativo sería, digamos, si alguien que yo conozco acaba de tener un hijo y lo veo cansado toda la semana. Entonces, algo ahí me va a decir que quizás no es depresión o un trastorno mental que lo está haciendo cansado, pero es que está despertándose en la noche para cuidar por su hijo. Entonces, creo que debe de haber un entendimiento fundamental antes. Pero una vez estando establecido eso, creo que se puede hacer preguntas generales. Por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy? O quizás te he visto quizás un poco trabajando un poco más lento o algo y nomás quiero saber si estás bien. Más que nada, creo que debería ser presentado desde un punto de vista que quizás no tanto de preocupación, pero más de cómo te estás sintiendo, estás bien. Quiero asegurarme asegurarme de que estás al 100. Buenísimo. Es que nos das aquí una buena guía de preguntar, por ejemplo, cómo te sientes, cómo te estás sintiendo. Preguntas tan básicas. Y Ismael, yo creo que podemos recibir en general dos respuestas. Una es estoy muy bien y la otra es ahora que lo mencionas, me siento mal. ¿Cuál sería algo que tenemos que seguir haciendo en la plática para continuar con el tema? Ya nos dijeron que sí hay algo. Lo primero sería averiguar qué es lo que está pasando, ¿no? Si hay que decir mi amigo me dice, oh, me estoy sintiendo muy cansado, no ha podido dormir bien. Ahí sería la primera síntoma. Entonces ya luego preguntar, oh, pues, ¿por qué no estás durmiendo bien? Y pues quizás me digan que donde ellos viven hay mucho ruido en la noche. Entonces pues ya es una razón justificada. Pero si por ejemplo te dice, no, no sé, he estado preocupado sobre X y Y. Entonces ya sabemos que hay algo quizás que está causando ansiedad, que te está previniendo de poder dormir bien y sentirte bien dormido cuando te despiertas y listo para el trabajo. Ya. Y bueno, es que yo quiero pensar que por lo regular todos podemos tener una palabra de aliento cuando escuchamos eso. Pero pasando a la ayuda que queremos ofrecer, ¿qué tipos de recursos hay disponibles para poder compartirlos con las personas que estamos preocupados? Pues creo que lo primero que deberíamos hacer es darnos cuenta que más de la mitad de las personas con un trastorno mental no sabe ni qué les está ocurriendo. Para personas con un trastorno mental simplemente es parte de la vida diaria quizás o es algo que ocurre tan común que es un normal. Y para nosotros quizás no sea un normal y podemos darnos cuenta de que hay algo ahí. Unos de los recursos más importantes que podemos usar es usar nuestros doctores familiares. Pero también al mismo tiempo hay que decir si la persona que anotas que tiene un trastorno mental o que está batallando con algo emocionalmente es un estudiante. Las escuelas, la gran mayoría de escuelas tienen un consejero o psicólogos o psiquiatras que trabajan para el distrito escolar. Entonces sería una buena idea hablar con el maestro, los maestros o los de la oficina, los consejeros de las escuelas. También en muchos trabajos grandes de la corporación también hay servicios médicos que son proveídos. Entonces esos serían unos buenos recursos. También aquí en JFS Desert ofrecemos recursos de servicio de salud mental. Y también si necesita una persona quizás buscar más servicios, siempre le puedes marcar al SAMSHA National Helpline. Y están disponibles en inglés y español 24 horas al día, 7 días a la semana. Y ese número es el 1-800-622-4357. ¿Nos podrías repetir el número? Sí, es el 1-800-622-4357. Excelente. Entonces en ese número los van a contestar inglés o español y les van a poder dar una guía de los recursos que hay disponibles para lo que se está buscando, dependiendo de lo que siente la persona. Sí, esta es una línea de ayuda. Y también para buscar más recursos, puedes marcar en tu teléfono el 2-1-1 y automáticamente te mandan a un directorio que es local, que te pueden ofrecer tipos de servicios desde prevención de homelessness hasta salud mental o si necesitas ayuda aplicando para Section 8 housing vouchers, también pueden hacer eso ahí. Sí, muy bien. Oye, Ismael, ¿podrías darnos una imagen más clara de la importancia de aprender a detectar problemas de salud mental en los demás? ¿Hay alguna edad en especial que después de esta pandemia, de estos cambios de vida, que ocupen una atención especial? Porque, digamos, los problemas de salud mental se están agraviando y no nos estamos dando cuenta. Creo que en general todos hemos sido afectados mucho por la cuarentena y la pandemia. Ha sido un año muy, muy difícil para muchas familias. Y creo que la mayoría de nosotros hemos, aunque la mayoría de nosotros hemos batallado con problemas de salud mental durante la pandemia, más que nada los más vulnerables creo que son los jóvenes, en particular los niños, porque están acostumbrados y necesitan una cantidad de apoyo emocional y de atención que quizás este año no fue posible. El desarrollo mental de un joven todavía es muy dependiente en las interacciones que tiene uno con el joven. Por ejemplo, y hay muchos estudios en caso que han enseñado que es súper, súper importante que haya mucha interacción entre amigos, por ejemplo, o conocidos y una persona joven que todavía está desarrollando la capacidad mental. Entonces creo que estos son los que han, el grupo que ha sido más afectado. En especial porque muchos latinos, por ejemplo, nosotros trabajamos y quizás nuestros hijos o hijas se quedan en la casa y a veces se quedan solos. Y eso también puede causar problemas al rato. Y eso es algo que ya está pasando, sigue pasando. Y aquí la única diferencia que podemos hacer es tomar cartas en el asunto y prepararnos para ayudar a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Los niños, los jóvenes, mencionas que pues llegan a ser de los más vulnerables. Pero comparto contigo que en realidad en cualquier edad, ninguna edad está libre de problemas, de estrés. Y es ahí donde ocupamos ayudas más de profesionales como ustedes. Y también entender que hay recursos y descubrir, buscar esos recursos que están disponibles sin costos. Vivimos en un país, en un estado que son muy bondadosos con la ayuda para cualquier persona. Y es ahí donde queremos que la gente se acerque. Ismael, tú que conoces más los recursos que hay. Ahorita ya nos compartiste que la gente puede marcar al 2-1-1 y descubrir ahí qué recursos que hay. Marcaré esa línea 800, donde es otro número donde ellos pueden encontrar información de quién le puede ayudar a ellos mismos o a sus parientes. Pero yo quisiera que extendieras, Ismael, tips, consejos, recursos para nuestra comunidad latina. Para mí es muy alarmante lo que nos compartes de que más del 50% de la gente latina con problemas de salud mental no sabe que los tiene. Porque aparte de que la mitad no sabe, los que saben nada más una pequeña porción va a recibir ayuda. Entonces allá afuera vivimos en trabajos, en empleos, tenemos empresas, familias y estamos viviendo problemas de salud mental que hay que tratar, Ismael. ¿Qué podemos hacer como comunidad para reducir esto? Creo que como una comunidad lo mejor que podemos hacer es estar ahí para uno y otro. Hay que decir, si tengo un amigo que quizás no se está sintiendo bien, quiero que mi amigo sepa que si algo pasa o si necesita ayuda o simplemente con alguien que pueda hablar, que ahí estoy. Estoy disponible para eso. Como una comunidad, más que nada la cantidad de la población no está dirigida en especialistas. Somos todos humanos y como resultado el contacto que yo tengo con mis papás y con mis amigos, familia, es mucho más común del contacto que tengo con un psicólogo o un psiquiatra. Entonces creo que reconociendo que los contactos que tenemos más común pueden ser los contactos que son más importantes, pero al mismo tiempo no todo el mundo tiene el mismo acceso o la misma capacidad de quizás poder decir qué es lo que está pasando. Entonces en estos casos creo que puede ser importante buscar ayuda un poco más comprensiva desde un psiquiatra o un psicólogo. Excelente. Y en los episodios anteriores que empezamos esta serie de salud mental comentabas del estigma que ha existido por años donde en el pasado se le veía como alguien enfermo, raro, extraño. Alguien que tuviera problemas de salud mental que incluso se les pensaba que son personas que estaban locas o dementes. Hoy en día pues sabemos que no es así, que a cualquier persona puede tener algún trastorno de salud mental. Pero nos pudieras repetir, recordar cuáles son los asuntos cotidianos, Ismael, que pueden empezar a afectar nuestra salud mental. Yo quisiera empezar por decir que tu trabajo puede ser la causa de salud mental. El estrés que te genera, el tener un jefe que no te está ayudando o tener problemas que se salen de tu alcance. Eso puede generar ansiedad que si no se trata nos lleva a problemas de salud mental. ¿Qué otras cosas cotidianas en la familia, el trabajo, los negocios, las noticias pueden deteriorar nuestra salud mental? Creo que definitivamente pueden ser todas esas opciones que acabas de decir. Dentro del trabajo, especialmente si uno es el dueño de una empresa, quizás que estás a un negocio que estás empezando. Puede ser muy estresante tratar de no solo encontrar trabajadores, entrenar trabajadores y estar manejando todo. Muchos de los que somos dueños de negocios, quizás no tenemos horas fijas. Por ejemplo, yo por lo normal trabajo aquí en JFS Desert de las 8, las 9 hasta las 5, las 4 o las 5. Pero mi papá, que tiene su propio negocio, trabaja desde que se despierta hasta oficialmente acaba de trabajar alrededor de las 5, pero luego todavía está recibiendo llamadas todo el día hasta que se duerme y se despierta otra vez a recibir llamadas. En los fines de semana o vacaciones siempre está recibiendo llamadas. Entonces creo que el trabajo cuando siempre está ahí puede causar mucho estrés. Hay cosas que debemos de poder decir, ok, de esta hora a esta hora no voy a contestar ninguna llamada del trabajo, al menos de que sea una emergencia. Y creo que eso puede ayudar mucho con reducir la ansiedad y el estrés. Otras cosas que podemos hacer es que la escuela también puede causar mucho estrés. Y creo que lo mejor que uno puede hacer para eso es tomarlo un poco lento. Uno hay que reconocer que quizás no siempre vamos a tomar la ruta más tradicional para llegar a un punto deseado en la educación. Y eso puede ayudar, reconocer eso puede ayudar mucho en tratar de reducir el estrés. Otra cosa que uno puede hacer es en la escuela tratar de manejar bien el tiempo que uno tiene. Y dentro de áreas de tiempo libres uno puede hacer de ejercicio o hacer una actividad que te hace feliz, ¿no? Un hobby. Buenísimo los ejemplos que nos diste. Creo que fuiste muy claro en cómo estas situaciones de la vida diaria nos llegan a generar estrés que se transforma en los otros síntomas que nos llevan a los trastornos de la salud mental. Y también la vida en casa también puede ser muy importante. A veces no todas las parejas son saludables. Quizás es el término que se debería usar, pero a veces ciertas relaciones no son saludables, es mejor decir. Hay personas que a veces no son una influencia buena o que te pueden causar efectos negativos a tu salud mental. Y a veces es importante saber decir, ok, me estás estresando mucho. Necesito X tiempo para mí mismo, para tratar de recuperar un poco y de cuidarme a mí mismo. Y ahí quisiera hacer el comentario, Ismael, o más bien la pregunta de... Muchas veces como dueños de negocios o como directores de alguna empresa o gerentes, pasa eso, nos estresamos, pero ahí lo dejamos. Es estrés, es normal. El problema es que pasan los meses hasta los años y parece que aprendemos a vivir con el estrés. Pero en realidad nuestra salud mental se va deteriorando día a día. ¿Cómo es que un psicólogo, un terapeuta, un coach nos va a ayudar a salir de ese estado o nos va a ayudar a transformar y mejorar nuestra salud mental? Esto te lo comento como dueño de negocio cuando somos escépticos a buscar la ayuda de una terapia, de un psicólogo, porque no entendemos, Ismael. ¿Cómo alguien que no sabe nada de nuestro negocio o que no sabe nada de nuestra familia nos va a ayudar? Somos escépticos. ¿Cómo es que realmente nos ayudan esas personas, Ismael? Creo que lo primero es que reconocer que a veces encontrar un psicólogo o un psiquiatra o un profesional de salud mental que es adecuado a las necesidades que uno tiene puede ser un poco como intento y error. A veces hay muchos casos que alguien va a un psicólogo o psiquiatra y escuchan algo que quizás para ellos no está bien o que quizás no es tanta ayuda como ellos desean. También a veces puede ser un conflicto de personalidad y creo que es importante no decir, ok, ya me voy a dar por perdido y ya no voy a buscar otro psicólogo porque el primero que fui no me gustó. Híjole, mira, yo creo que a muchos nos ha pasado. A mí me pasó, pero tomé la decisión de buscar otro porque dije no me siento todavía como quiero y busqué no más, pero ahí pasó un tiempo para decidirme a buscar al siguiente. Yo creo que eso es algo que les va a pasar a muchos emprendedores al inicio de buscar ayuda. Sí, pues nos pasa creo que con muchas cosas. Quizás uno va a un mecánico porque, no sé, una luz te prende en el carro y si te regresan al carro y todavía tienen la luz prendida o ahora te dicen, oh, esta otra cosa que necesitas arreglar. Sí. Uno se va a sentir como, pues bueno, pensé que lo ibas a arreglar a la primera, ¿no? Así somos. Lo dijiste muy bien, Ismael. Somos tan desesperados, pero no nos damos cuenta de que estamos en una urgencia innecesaria y ahí es donde entran esas personas a ayudarnos a ver las cosas de otra manera. Definitivamente. Y también la experiencia que uno tiene con un psicólogo. En mi persona, en mi experiencia, es mucho como tratar de hablar sobre las síntomas que uno está pasando y cuáles son las mejores maneras o estrategias para lidiar con esos síntomas y tratar de reducir los síntomas. Por ejemplo, si yo tengo mucha ansiedad y a veces me siento como que no puedo pensar o que no me quiero levantar de la cama porque me siento muy ansioso, entonces yo sé, oh, ok, debería de ir a caminar alrededor de la cuadra un par de veces, tomarme un poco de café o un vaso con leche caliente para tratar de sentirme un poco más relajado, hacer ejercicio o hacer yoga o prácticas de estrategias de respiramiento. La última vez hablamos de una estrategia de respiramiento, de técnica de respiramiento que se llama el 478 y eso es algo que yo también uso casi diario y eso en sí mismo casi ha eliminado la mayoría de mi ansiedad. Ismael, qué buenas cápsulas nos has dado. Creo que nos va a ayudar mucho a los emprendedores, a los padres de familia, a descubrir la ayuda que está disponible para nosotros. Les vamos a dejar los números de teléfono que nos mencionaste, pero platícanos, ¿cómo puede contactarse uno con tu organización para recibir esa asistencia, consultoría? Sí, nuestra organización está... El número de teléfono es 760-325-4088. Eso es 760-325-4088. Tenemos muchos diferentes tipos de servicios de salud mental y aceptamos la gran mayoría de las aseguranzas que están disponibles y también ofrecemos becas para aquellos que no pueden quizás pagar para ciertos servicios, pero sí califican para ciertas becas quizás. También tenemos un sliding pay scale, que también lo puede hacer más accesible para personas de diferentes tipos de estados socioeconómicos. Y nuestro correo electrónico es info at jfsdesert.org. Otra vez es info at jfsdesert.org. Y estamos localizados aquí en 490 South Feral Drive, Suite C208. Pero es preferible primero hacer una llamada y sacar una cita. Ahí lo tiene. Y pues bueno, mis amigos, hemos llegado a la conclusión de este episodio donde Ismael nos compartió cómo reconocer si alguno de nuestros familiares, amigos, compañeros, gente de nuestro alrededor tiene problemas de salud mental. Y los invitamos para que estén al pendiente del nuevo episodio donde Ismael regresará para hablarnos de cómo la cultura influye en nuestra relación con la salud mental. Ismael, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y te esperamos muy pronto en un nuevo episodio aquí en Get In Motion Entrepreneurs. Con mucho gusto, Armando. Nos vemos al siguiente. ¡Éxito! Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!